¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bien, pues buenas noches. Bienvenidos a este concierto de la Banda Sinfónica del Cuerpo Nacional de Policía. Os va a ofrecer y vamos a continuar con la programación, ya que tienen ustedes programas. Y ahora nos toca interpretar un área de la ópera San Sol y Narina que la gran soprano Hermina Riz, con esa voz tan maravillosa que tiene, nos va a interpretar. La vamos a recibir con un fuerte aplauso. Hola, buenas noches. Es un placer estar hoy todos con vosotros. Y es un placer, además, y una gran satisfacción por colaborar con una causa tan importante para muchos de todos los que estamos aquí presentes. Yo creo que es algo que nos afecta a todos de una manera muy especial. Voy a interpretar ahora, según tenéis el programa, un área de ópera. De la ópera de Samson y Danila, de Camille Sensen, el compositor. Todos sabemos la historia de Samson y Danila porque es trasladada de lo que es la historia bíblica a la ópera. Uno de los principales ingredientes, como siempre, y como siempre yo hablo, es el amor. El amor que sentían Samson y Danila. El amor que sentimos todos, porque yo creo que lo más importante que hay en esta vida es el amor. El amor que podemos disfrutar de alguna manera, que a veces es sufrimiento, pero también es felicidad. En algún momento de este área, que se titula Munkar sobre Tawá, significa mi corazón se abre a todos. ¿Cuántas veces cuando nos dicen te quiero y de la manera que nos dicen, llega a nuestro corazón? Danila, aunque pasó lo que pasó al final de la historia, amaba profundamente a Samson. De hecho, murieron juntos. Espero que os guste. Desde luego la música parte del corazón. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahora me toca presentar a un tenor lírico, por supuesto, del cuerpo nuestro, del Cuerpo Nacional de Policía, que es Ángel Cortés, también una voz preciosa. Lo recibo a Ángel Cortés. No puede ser que esa mujer es buena. No puede ser una mujer malvada, que en su mirar, como una luz singular, he visto que esa fe es una desventudada. No puede ser una mujer sirena, que envenenó las horas de mi vida. No puede ser porque él a mí rezar, porque él a mí querer, porque él a mí llorar. Los ojos que lloran no saben mentir. Las malas mujeres no miran así. Semblando en sus ojos, dos lágrimas vi. Que a mí me ilusiona, que tiemblen por mí. Que tiemblen por mí. Que tiemblen por mí. Se piadosa con mi amor. Se piadosa con mi amor. Porque no sé fingir, porque no sé callar, porque no sé vivir. Que tiemblen por mí. ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 por la acera de lo que ha llegado a dar. Y el domoso que la ve, a él le dice, le da usted a ponerte la sola palomita. Que el amor que me da, con el bien que la verás, todo el mundo por lo que ha llegado a dar. Y el de usted, marros como hielo, si es que el que ha dado a usted, marros no cuestan dinero, y son los primeros para convencer. Llévelos, y si se reciben, no me pude de aquí. Marros, y a quien se los pide, nunca se los olvide, que yo se los di. No me pude de aquí, no te quiero saber, si se me alco el primero, yo no me pude de nunca, yo no me asusten, no lo piense mal, yo no le dí en el amor, solo me atender. ¡Ah! Quiero usted, narcos caballeros, si es que quiero la mujer. Narcos no cuestan dinero y son mi primero para no vencer. Todo es la paz, con la paz de mi mamá y mi amor más allá, ya sabéis dar. Con la policía en el mar, le solví el escalar, por la pena de la calle en el mar. Y el gomoso que la ve, por el libro en usted, a ponerte la toma para lo que quiera. Que la paz, con la piedad, no le pide la verdad, todo el mundo por la pérdida en el mar. ¡Ah! 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 que siempre en un sueño se los pide, que nunca se los pide, que yo se los di. Gracias. 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 Quisiera... 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 Quisiera hacer al principio, pero con la música nos emocionamos. Hoy es el cumpleaños de mi madre. Cumple 86 años. No parece esta enfermedad, pero parece Parkinson. Está muy malita, muy malita y no habla. Espero que hoy la voz, nuestra música y la voz de su hija Arminian le haya llegado al alma. Estoy segurísima porque ella era, y es, por favor está aquí con nosotros, una gran artista. Para mi mamá. Gracias. 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 ...un granada que, metamos una soprano y te puede hacer con una especie de dúo, seguro estoy que no se le han leído nada quethoughtis. Bien, pues ahora agradeciendo estos maravillosos aplausos y agradeciendo como siempre la banda sinfónica, la presencia de todos ustedes en este concierto por la causa que me parece muy necesario, vamos a hacer un bis en primer lugar. Vamos a hacer dos bis. El primero, yo creo que no necesita presentación, ya que lo hace también una jotera, una jotera de aquí de la Tierra y que lo hace muy bonito y muy bien. Bien, bueno, primero vamos a hacer ese bis y luego después haremos otro, porque digamos que San Jorge es el patrón de Aragón, no sé si, pero ya ha sido fiesta aquí y tal. Bueno, pues San Jorge también es el patrón... Ah, es mañana, es mañana, pero bueno, la fiesta también es... Sí, no me acuerdo, no te acuerdas. No, sí, sí me acuerdo, sí. La fiesta aquí la han hecho hoy, no ha habido colegio, me han dicho y todas esas cosas, porque mañana es sábado, exacto. Entonces, San Jorge también es el patrón, como decía, de un pueblo muy pequeñito, situado al suroeste de la provincia de Ciudad Real, la más valdea del Rey, donde es patrón, donde yo nací. Y yo le hice un himno en el año 1990. También lo vamos a hacer con un bis al final de estos bis que vamos a hacer ahora y espero que les guste. Muchas gracias y ahora vamos a recibir con un fuerte aplauso a Yolanda. Yolanda es campeona de Aragón del premio extraordinario de DJ. Es una gran jotera. Pero, como os he hablado antes de este hilo invisible, este hilo invisible fue que yo le pedí a Yolanda que hiciera un bis con esta gran orquesta sinfónica. Y me dijo, sí, Juan, dime la fecha cuando tú quieras y tal. El problema es que ellos no tenían las partituras. Hablo de este hilo invisible. La banda de Pascual Marquina, que a esta banda le une mucho ese nombre, automáticamente se puso a trabajar y nos dio las partituras. Ellos pusieron a trabajar. Y este es el resultado. Es decir, ellos ensayaron en muy poco tiempo y esto que hay aquí es lo que digo yo, ese hilo invisible nos hace a todos que hoy tengamos aquí a Yolanda Larpa. Y que, como os he dicho antes, es campeona de Aragón, lo quiero recalcar. Es premio extraordinario de Jota. A Clateau tenemos muy buenos hoteros, muy buenos. Tenemos que poner en valor también. Yo siempre digo que tenemos que poner en valor lo que tenemos. Y os presento a Yolanda Larpa. Aplausos. 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 Gracias. 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 Bueno, pues me piden que hagamos también otro vis que también es muy conocido y vamos a hacerlo antes del libro. Con ustedes las Corsarias, la banderita. Hoy en día tenemos nuestra bandera que parece que no tiene el significado que debe de tener, que es nuestra esencia, nuestro corazón de nuestro país y nuestra ciudad. Nuestro bello país, España, con una gran historia. ¡Viva España! ¡Bravo! 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 Nos ha pillado un poco así de imprevisto, pero vamos. Esto es el directo. ¡Bravo! Esto es el directo. Desde luego nos vais a acompañar. ¿Verdad que sí? ¡Sí! Esas vocecitas, ¿eh? Queremos oírlas, ¿eh? ¿Sí? Hoy va para vosotros. Vamos, jefe. 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 hacer este repertorio que ha sido bastante difícil. Bueno, Jorge, ¿cómo entraste a formar parte de esta banda? Bueno, pues yo ingresé por concurso oposición en el año 74, como he dicho antes, con el clarinete. Y luego he estado 27 años de clarinete solista en la banda, y luego después me hicieron su director. Y bueno, pues por circunstancias de la vida, porque claro, el director se jubiló y tal, me hicieron cargo de la banda, y llevo ya seis años dirigiendo la banda sinfónica del Cuerpo Nacional de Policía. Bueno, Jorge, y cuando Andrés, el vicehermano mayor de aquí de la Hermandad de los Estudiantes, cuando te llamó para hacer esto con la Asociación Española contra el Cáncer, ¿qué pensaste? Bueno, pues que era un acto muy bonito, y más por la causa que es. O sea, actos que estamos dispuestos a realizar siempre que nos lo pidan, por supuesto. Bueno, pues Jorge, nada, mucha enhorabuena parte de toda la televisión, y que esperemos que nos veamos pronto aquí. Muy bien, pues muchas gracias a vosotras. Bueno, pues vamos a seguir esta ronda de entrevistas. Vamos a hablar con Herminia Ruiz, la soprano que ha estado aquí. Y como dato les voy a dar que en 2012 fue seleccionada y premiada como un talento musical del instrumento de la voz en el concurso convocado a nivel nacional, programa de música clásica de la televisión, La Partitura. ¿Es así? Sí, sí, es así. Bueno, pues muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo has visto el acto? Pues la verdad, me ha encantado, porque además lo que más me gusta es poder colaborar siempre por algo tan bonito y hacer algo benéfico. Y que, bueno, yo doy muchos conciertos benéficos, y poder haber aportado este granito de arena hoy aquí en Caratayot, pues ha sido un placer. Bueno, y al igual que la maravillosa banda de la Policía Nacional ha ensayado, ¿tú has ensayado también esto mucho? Bueno, yo colaboro habitualmente con la banda sinfónica de la Policía Nacional. Yo actualmente llevo ya tres años colaborando, dando los conciertos con ellos y además en actos oficiales que hay por todo el territorio español. Entonces cuando lo necesitan, generalmente me llaman y yo colaboro, yo digo, habitualmente con ellos. Bueno, y Hermine, ¿cómo has visto a Yolanda López para la cantante y la jocera de aquí de Caratayot? Me ha encantado. Aunque no es un tipo de música que yo suelo interpretar, porque yo soy soprano lírico, espinto, dramática, y entonces, pues claro, ver la música para mí todo en general es algo, es una maravilla, y es algo que se siente, como he dicho, de lo más profundo de lo corazón. Me ha gustado muchísimo. Tenéis un gran honor de tenerla aquí entre vosotros. Bueno, pues Herminia, muchas gracias, enhorabuena de parte de todo el equipo de la televisión de aquí de Caratayot Online, y espero que nos veamos pronto por aquí. Espero, espero. Vale, muchísimas gracias. Bueno, pues seguimos hablando y ahora lo vamos a hacer con el promotor de todo este concierto, Andrés Barcala. Lo primero, darte la enhorabuena de parte de todo el equipo. Muchas gracias, David. Y bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Nos explicas un poco cómo surgió la idea de hacer este concierto. Bueno, pues sí, dentro de la hermandad hay una parte muy importante, que es la de ayuda a los demás, como todas las hermandades, cuando nacen en un principio, las hermandades nacen para ayudar a los más desfavorecidos. Entonces, nosotros, dentro de la acción social, pues se propuso hacer la acción social contra la Asociación Española de Cáncer. Entonces, pues bueno, pues es una idea que se propuso y dentro de la Junta fue favorable y nos hemos volcado con ellos. Y muy agradecidos a la Asociación Española contra el Cáncer porque se han tomado nuestra iniciativa con muchas ganas, ¿no? Y nos han ayudado muchísimo también. Bueno, Andrés, sabemos que sois una cofradía muy jovencita, como todo el gato yo creo que sabe. ¿Habéis hecho ya alguna vez más algún acto con este fin? Bueno, pues hemos hecho un acto organizado prácticamente, íntegramente por la hermandad, ¿no? No puedo dejar de olvidar al ayuntamiento, que también nos ha ayudado. No podemos dejar de olvidar a la policía, que prácticamente han sido los protagonistas, ¿no?, que han dado el concierto. Este es el primero que organizamos. Pues sí que hemos ayudado a la Asociación contra el Cáncer, pues en las colectas, cuando salen a recaudar dinero para sus fines sociales o en la marcha solidaria. Siempre ayudamos, ¿no? Pero organizar, organizar, digamos que esta es la primera y esperemos que sea la primera de otras muchas. Bueno, Andrés, ¿y esperabas tanta influencia de público como ha habido aquí en este Teatro Capítulo? Hombre, pues la verdad, si somos sinceros, pues al principio siempre, a primeros de semana teníamos los nervios, no sabíamos hasta dónde podíamos llegar, pero es un valor seguro la lucha contra el cáncer, ¿no? Es una enfermedad que, desgraciadamente, nos puede tocar a cualquiera y Calatayuz en este sentido es muy solidaria, se vuelca. Entonces, esperábamos una afluencia importante de gente. Yo creo que ha sido más de la que esperábamos, pues esperábamos tener un Teatro Capitol con tres cuartas partes, por lo menos lleno. Hemos rozado el lleno prácticamente. Bueno, Andrés, ¿qué te ha parecido la interpretación de Yolanda Larpa? Bueno, pues qué vamos a decir de Yolanda, ¿no? Todos la conocemos, es de aquí, de Calatayuz, es nuestra campeona de Aragón. Y la verdad es que ha sido espectacular, ha sido una ovación cerrada como se merece. La canción es prácticamente el emblema de la ciudad, ¿no? En lo que música se refiere. Un 10, un 10. No le podemos dar otra nota a Yolanda, que además ha participado de una manera desinteresada, se ha volcado desde el principio con nosotros. Entonces, solo podemos darle agradecimiento a Yolanda. Bueno, pues ahora en unos minutos vamos a hablar con ella y nada, ya sabéis que desde el primer momento estamos involucrados con la hermandad desde la televisión y esperemos que sigamos colaborando así juntos. Pues la verdad es que gracias a vosotros porque me consta que habéis hecho una publicidad de este concierto y parte de que haya sido, parte de la culpa de que haya sido un éxito también es a vosotros porque es de agradecer esa implicación que tenéis con la hermandad de divulgar las noticias y estáis haciendo un buen trabajo. Así que muchas gracias y felicidades seguir así. A vosotros lo mismo. Gracias. Bueno, pues ya es hora de terminar. Vamos a ir terminando y vamos a hablar con Yolanda Larpaella. Es una voz prestigiosa de aquí, que la te ayuda. Buenas tardes. Hola, muy buenas noches ya, ¿eh? Sí, buenas noches. Bueno, ¿cómo ha ido la interpretación? Pues mira, yo como buena bilbilitana que soy y presumo de ello, para mí cantar la Dolores en el Teatro Capitol y con la banda de música de la Policía Nacional, que es una auténtica maravilla, para mí ha sido todo un placer. Bueno, ¿y cómo surgió la idea de participar en este acto? Pues me llamó Juan Rubio, ya sabéis que él es el que mueve todo esto del cáncer aquí en Calatayud, estas campañas de coestación que son tan importantes para la enfermedad y para que todos nos concienciemos un poquito. Pues él contó conmigo, evidentemente. Le dije que si conocéis un poquillo mi trayectoria, pues me gusta participar en los actos benéficos que puedo. Es mi granito de arena, si pudiera, lo haría más veces y encantada. Bueno, y no habrás tenido que ensayar mucho esta canción, ¿no? Porque es una canción ya famosísima que en Calatayud. Pues en realidad yo ensayarla no, porque ya la he cantado más de una vez, pero sí que he tenido que venir un poquito antes a ensayar con la banda porque nosotros no, yo no había cantado nunca con ellos. Entonces hemos tenido que ajustar un par de cosas y para eso he tenido que venir un poquillo antes, claro que sí, hemos ensayado con ellos. Bueno, pues yo lo andaba enhorabuena de parte de todo el equipo que ya sabes que hemos estado aquí grabando todo y nada, espero que nos volvamos a ver pronto. Muy bien, muy agradecida y mucha suerte también a vosotros.